A nosotros nos tocó una difícil porque desde la inauguración hasta el cierre ha pasado un poquito más de un mes nada más, así que el esfuerzo que hicimos para este emprendimiento, para inaugurarlo, implicó como a todo este emprendimiento un esfuerzo inicial muy grande, que bueno, hoy la verdad que en este tipo de rubro las expectativas son muy bajas, sabemos que hay un largo periodo todavía que pasar de tiempo para poder restablecerse las cosas en nuestro rubro, así que bueno, la verdad que tenemos mucha incertidumbre, tenemos una gran cantidad de personas que también se han quedado sin trabajo como en muchos lugares y estamos tratando de aguantar y bueno, sin duda que era un emprendimiento de mucho valor para la provincia de Corrientes por la propuesta cultural, estaba yendo muy bien la verdad, así que bueno, ya veremos cómo se van solucionando las cosas y cómo andan. Contanos un poco cómo viene la cuestión de la locación, ¿estás teniendo un problema ahí? Bueno, nosotros también tenemos un espacio alquilado, obviamente en muchos casos en cuestiones de alquileres dependió de la relación con los dueños, en nuestro caso evidentemente no ha habido una contemplación en estos meses, así que bueno, hasta para nosotros que abrimos, la mayoría de los contratos de locación indican que el mínimo de alquileres es de 6 meses, ni siquiera nos podemos ir, así que bueno, la verdad que estamos enfrentando una situación difícil, pero bueno, felices porque todavía estamos bien de salud y viviendo a ver qué pasa con todo esto, pero si usamos un poco la lógica sabemos que la cuestión de eventos va a ser lo último que se va a restablecer en el mundo, no solo aquí. Gracias. Gracias.